¡Vamos allá! ¡Aparta! ¡Fíjate! ¿Lo veréis? ¡Ey! ¡Pero es de lo que soy capaz! Si en una noche oscura en el bazar Callece alguna banda sobre ti Mi amo en un pispás Le escurrarás de sobra genio Para repartir Y yo te diré Señor, ¿cómo se llama? Da igual, quiere algo en especial Me repita, mande mi amole Oigo mal ¡Ey! ¡No hay genio tan genial! ¿Qué viene lo bueno? ¿Verdad? ¿Viene lo bueno? ¿Has visto algo así? Ahora prueba tú Ahora aprenderás Otro truco más ¡Aprende esto! De la lámpara el genio soy Bailo y hago beatbox Por el reino que voy ¡Au! Señor Paladín ¡Sí! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Ya estoy aquí! ¿Qué tal, mi amor? ¡No hay un genio tan! ¡No hay un genio tan genial! ¡No hay un genio tan! ¡No hay un genio tan genial! ¡No hay un genio tan genial! ¡No hay un genio tan genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡No hay un genio tan genial!